La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Hunter Doherty Patch Adams, mayormente conocido como el doctor de la risoterapia, es un médico estadounidense y activista social que revolucionó el tratamiento de un paciente. Cuando una persona ríe, el cerebro tiene una liberación de endorfinas, lo que hace que los músculos y todas las articulaciones se descensen. Entonces así la sangre fluye muchísimo mejor, entonces tu cuerpo se relaja y puede tener una mejor sanación. Al ser el padre de la risoterapia, inspiró una película en la cual Robin Williams interpreta el papel de Hunter, donde se destaca una forma singular de ayudar a los enfermos, generalmente dentro de un hospital. Tienen al doctor por aquí, el papá nervioso, entonces no tienen ningún momento de relajación al final del día. Entonces cuando algún voluntario llega a aplicar lo que es esta terapia de la risa, ellos salen del entorno en el que se encuentran por completo. Les cambiamos el chip al final del día. Y aunque la risoterapia no cura por sí sola enfermedades, especialistas señalan que una persona feliz es capaz de luchar por su vida, a pesar de lo vulnerable que se pueda llegar a encontrar. Incluso, en el ámbito laboral, existen empresas que lo utilizan para generar una mejor convivencia entre las personas. Empieza desde los pequeños detalles, ¿no? Desde que un director general ubique a todo el mundo en su empresa. Una vez que tú ubicas a las personas, no solamente por su cara, sino por su nombre, hay una cercanía diferente. Un método que nació con la intención de tratar no solo la enfermedad del cuerpo, sino también la del espíritu, sin importar el resultado. Una fórmula que mira directo a la cara la muerte, con dignidad, pero ¿por qué no? Hasta con humor. Con imágenes de Luis Guillén, Aldo Fabián Mascorro, Azeca Noticias.